Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Roboán fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido ahí. Para proclamarlo rey, de esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía ahí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron, Su padre nos impuso un yugo pesado. Alivienos usted del duro trabajo que él nos echó encima, así serviremos a su majestad. El rey Roboán consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? preguntó. Respondieron ellos, si su majestad se pone al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó, ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice, Alivienos del yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, Este pueblo le ha dicho a su majestad, Su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Respóndales de este modo, Mi dedo miñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron, ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. Cuando mi hijo Stephen estaba en el último año de la secundaria, hace unos años, tomó una clase de crítica de cine. No había clases así cuando yo estaba en la secundaria, donde el objetivo fundamental de la clase es ver películas. Te digo algo, la escuela habría sido una experiencia más agradable si hubiera podido ver más películas. Cuando terminas de ver la película, escribes una crítica basada en seis categorías. La primera es el escenario, el lugar y las circunstancias donde se lleva a cabo la historia. En segundo lugar están los personajes. ¿Quiénes son los principales personajes de la historia? Luego identificas el punto de vista. ¿Desde el punto de vista de quién se cuenta la historia? Después está la trama. Hay acciones que se desarrollan y generan el conflicto principal. Más tarde tenemos la resolución. La historia llega a cierta conclusión. El conflicto se resuelve positiva o negativamente. Por último, está el tema. Hay un tema principal en cada buena película, como en la película Sueños de Libertad, cuyo tema es, adivinaste, la redención. He aquí el escenario de la historia. Hacia el final de su reinado, el rey Salomón se volvió muy agresivo en cuanto a construir proyectos y barcos. Para pagarlos cobraba muchos impuestos a las personas y las obligaba a participar en trabajos pesados. Salomón muere y el trono pasa a su hijo de nombre Roboán. Aquí es donde se reanuda nuestra historia. ¿Quiénes son los personajes principales? Primero tenemos a Roboán, el hijo de Salomón que ocupa el trono. Es de la tribu de Judá. En segundo lugar, tenemos a Jeroboán de la tribu de Efraín. Pareciera que ponerle a un hijo un nombre que termine en Boán estaba de moda en ese entonces. Roboán, Jeroboán, Randiboán, Maxaboán, Jacoboán, Bobaboán... Te reto a que lo intentes con tu propio nombre. A Jeroboán nos lo presentan en Primera de Reyes, capítulo 11. Él era un joven oficial, muy exitoso y capaz, y por supuesto digno de pertenecer al gabinete de Salomón. Un profeta le dice a Jeroboán que Dios va a hacerlo rey, pero no ahora. Parece que Jeroboán no espera y se revela. Salomón intenta matarlo, pero Jeroboán escapa y huye a Egipto. ¿Punto de vista? Hay una película que salió hace años llamada En el punto de mira. Básicamente muestra la misma escena dramática de un bombardeo desde la mira de unos cuatro personajes diferentes. Cada ángulo le transmite a la audiencia una opinión diferente de lo que pasó. En la Biblia hay dos puntos de vista en todas las historias. Tenemos un punto de vista de la historia secundaria y el punto de vista de la historia primaria. O cómo vemos nosotros que se desarrolla la historia, o cómo ve Dios que se desarrolla. Vamos a comenzar primero con el punto de vista de la historia secundaria. ¿Cómo pudieron haberla escrito en el diario de Jerusalén? Jeroboán, aquí está la trama. Cuando Salomón muere, Jeroboán siente que puede ser una buena oportunidad de volver a casa y pedirle a Jeroboán que lo libere. Cuando está frente al rey, le dice, Su padre nos impuso un yugo pesado. Alivienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. El rey Roboán consulta con los ancianos que sirvieron a su padre Salomón. Me gusta el consejo que le dan. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Primera de Reyes 12.7 Pero Roboán rechaza su consejo. Luego va con los jóvenes con los que creció y que ahora les sirven. Esta es una idea alocada. No solo son jóvenes y sin experiencia. También están determinados a decirle al rey lo que quiere escuchar. Esencialmente le indican, Haz que su yugo y su carga sean aún mayor. El rey Roboán acepta el consejo de esos jóvenes. Esa es la trama que tiene todo tipo de conflictos imaginables. Ahora la resolución. ¿Cómo se resuelve este conflicto, ya sea positiva o negativamente? Se resuelve con la división de la nación. Se desgarra en dos. Jeroboán se lleva a las diez tribus de Israel al norte y forma una nueva nación llamada Israel. Se convierte en su rey. Roboán se queda como rey de las dos tribus restantes en el sur, Judá y Benjamín. Su nación se llama Judá. Ahora veamos el tema. ¿Cuál es el tema principal de la historia? Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Jesús dijo eso cuando algunos de los maestros de la ley sugirieron que estaba echando fuera a los demonios por el poder de Satanás. Jesús señaló, Satanás es muy listo para saber que si echa fuera a su ejército, su empresa no tendrá éxito. Parece que los seres humanos no son tan listos porque hacemos eso todo el tiempo. La vida ya es bastante dura al enfrentarte a todas las influencias externas. Es totalmente loco que las personas de la misma familia, del mismo equipo, se vuelvan unas contra otras. Jesús dijo que esa familia estaba destinada al fracaso. Y claro, fracasó. La que alguna vez fue la nación poderosa que Dios construyó de la nada, de la que hablaba todo el mundo, imparable en todos los sentidos, ahora ha sido debilitada severamente. No por un enemigo externo, sino desde adentro. Vemos que pasa lo mismo en nuestros días con nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestras iglesias, nuestras ciudades y nuestra nación. Cuando estamos divididos entre nosotros, con el tiempo nos derrumbamos. Ese es el tema de la historia secundaria que debemos entender hoy. Pero si cambiamos el punto de vista, encontraremos más. Si lo observamos desde la perspectiva de Dios, vemos cómo se desarrolla la trama un poco diferente. Si observamos esta historia desde arriba, nos dicen que cuando Roboán decidió no escuchar a las personas, las cosas tomaron ese rumbo por voluntad del Señor. Después que Jeroboán organizó esta insurrección masiva y se volvió rey, nos enteramos que Roboán formó un ejército de 185,000 jóvenes para iniciar una guerra civil. Dios mandó este mensaje para detenerlos en seco. No vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regrese cada uno a su casa porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Desde la historia secundaria, parece que la causa del conflicto fue la decisión de Roboán de escuchar a los consejeros jóvenes e ignorar las necesidades de las personas a quienes servía. Dios seguramente usó ese acontecimiento humano, pero la causa principal fue Dios mismo. Y eso nos lleva a un tema mucho más grande. Si una familia está dividida contra Dios, no puede mantenerse en pie. Dios tomó esa decisión cuando Salomón aún era rey. Salomón dejó que sus muchas mujeres extranjeras lo alejaran de adorar sólo a Dios. Dejó que su corazón siguiera y adorara a otros dioses. Aquí está lo que aprendemos al final del último capítulo de la historia. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Primera de Reyes 11, 9, 13 Dios ha sido más paciente con Israel. Él estuvo haciendo su parte a la perfección, bendiciéndolos, expandiendo su territorio, y la lista sigue. Pero Israel falló al hacer su parte. Salomón distorsionó tanto la adoración de Israel a Dios al adorar a otros dioses que nadie le daría el crédito por el crecimiento y la fuerza de esas comunidades increíbles al nombre del Señor. Israel estaba distorsionando del todo el plan de Dios en la historia primaria, para revelar su promesa, su presencia, su poder y su plan a fin de recuperarnos. El debilitamiento severo de la nación de Israel al dividirse en dos, tendría sentido para los extranjeros cuando vieran los hechos. Siempre que Israel era completamente devoto a Dios, prosperaban. Pero cuando dividían sus lealtades con otros dioses o intereses, se debilitaban. Conforme la película se acerca al final, sabemos que habrá una secuela. Como en la famosa trilogía del Señor de los Anillos, sabemos que hay más en la historia. Pero por ahora los créditos comienzan a aparecer. Podemos levantarnos y dirigirnos al auto o podemos quedarnos sentados un momento y reflexionar en el poder de ambos temas en nuestras vidas. En la historia secundaria, una familia dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que esto no esté pasando en nuestro hogar, en nuestra iglesia o en nuestra nación. En la historia primaria, una familia dividida contra Dios no prosperará. Para experimentar las bendiciones completas de Dios, para asegurarnos de que todo funcione bien en nuestras vidas, debemos amar a Dios por sobre todo y alinear nuestras vidas con su plan de la historia primaria. Antes de levantarnos y tirar la bolsa vacía que contenía las rosetas de maíz y buscar nuestras llaves y abordar nuestro auto, necesitamos elevar esta oración a Dios. Dios, gracias por tu provisión para mi vida. Hoy te doy toda mi devoción. No quiero tener división en mi historia secundaria ni contigo en la historia primaria. Dame la fuerza para cumplir bien esa promesa. Amén. Amén. Amén.